Esta es la bellísima Gabriela Piedra de Martins, más conocida como Gaby Martins. Esta hermosa mujer es cantante y compositora brasileña, nació el 12 de diciembre de 1996. En el 2020 ganó los premios de Pledge, todo mejor artista. En el 2018 grabó su primer disco, homónimo y que contiene su mayor éxito, Memem. En el 2020 participó en el reality Deep Brother Brasil. Como celebridad, siendo la unidécima desalojada del programa. Esta hermosa mujer nos comparte algunas frases de motivación. Para el éxito en los negocios debes hacer cada día una cosa que te asusta. Todo progreso tiene un lugar fuera de tu zona de confort. Las personas que tienen éxito tienen impulsos. Cuando más lo logran, más lo quieren. Cuando más lo quieren, más lo tienen. En los negocios no dejes nunca que el miedo a perder sea mayor que la emoción de ganar. El único límite a nuestra realización del mañana serán las dudas que tengas el hoy. Si te gustó este videíto, no olvides suscribirte a Eli Vlogs y Curiosidades. Pronto estaremos bebiendo más contenido. Bye, bye.